ahora estamos con nuestra tercera parte y bien importante esta parte estuvo buena me gustó porque vemos la diferencia en estas películas y nada vamos a ver con la discusión de estas películas ahora del DCU así que nada seguimos con el videito mi gente voy a poner esto y se van a reír porque digo que es el declive vamos a ver tenemos a Shazam luego tenemos a Birds of Prey y por último Wonder Woman 84 Shazam no quedó mala porque fue una de las primeras películas que DC quiso adaptar para familiar qué pasa al ser familiar estamos hablando de otra otra verdad otra otra población que tú quieres adaptar para que vayan a ver más películas no hizo mal en el en el en el debut déjame ponerlo aquí pero para mí la película fue mejor que la 2 para mí pero que si les hago una pregunta y esto me da risa me da risa el comentario que tú dices que quedó como para un público más yo digo que esta película tenía sus momentos bien oscuros tiene unos momentos bien oscuros y yo les voy a decir algo aunque ustedes me vayan a encontrar diablo o sea y se vayan a reír para mí uno de los momentos más oscuros de esa película es cuando él encuentra a la mamá sabe que él le dice mira tú necesitas más esto que yo brother pero como la mamá lo rechaza ahí en la cara sabes son es como tú dices tiene escenas pero si no hay escenas que como y los siete pecadores que empiezan a matar a la gente y después los demonios que salen y eso no es todo exacto por eso no es todo fue como un aquaman tenía ese tipo de balance pero aquí voy aquí voy con esta crítica es un personaje que no mucha gente lo conoce y aquí es que viene como tú estas compañías manejan personajes que no conocen bien aquí es que tú aquí es que tú tienes que saber y aprender cómo es que tú puedes proyectar a alguien que no te conoce como promocionarlo y como introducirlo yo diría que también afectó mucho que cuando tú presentaste y esto fue cuando yo lo vi la primera vez que yo vi el el trailer es que bodysuit mano ok ok él no hace mucha pesa tampoco él no hace mucha pesa tú le das un bodysuit parecía super fan parodia esto parecía una parodia vamos a hablar claro sí sí que eso todo el mundo no lo cogió serio entonces cuando hicieron la segunda que él alzó pesa la historia fue una porquería entonces tú dices si él hubiera la primera si él hubiera estado pesa en la primera y no usaba bodysuit y hubieras utilizado a Black Adam en la segunda papi esas dos películas vamos con eso ya mismo eso eso es otro bochinche es la mejor espérate yo quiero defenderla ¿qué pasa? yo quería defender Chazam Chazam me gusta está fun ah perdón Alejandro ¿verdad? no 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 por eso sí no me quedé como espérate claramente no le gustó Chazam eso ya claro él quería hablar mucho de Bersopper porque sabe que es la que le gusta de verdad esa es la que le gusta no pero Chazam 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 está un tripeo me gusta porque jugó con los tropes de superhéroes especialmente las películas de superhéroes tener al muchacho que era el amiguito de Billy Batson que era como que super freak de los superhéroes del universo de DC eso está super cool esta idea de como que ellos descubriendo cuáles son los poderes de Chazam y qué Chazam puede hacer me tripeó que introducir al Chazam Family la misma película maybe era too much porque era demasiado elemento en una película no le dieron break a que Billy Batson estuviera solo por una película por luego introducir al al Chazam Family claro eso es verdad fichando eso lo demás estaba super cool la que en verdad es una película super fun yo lo tengo yo tengo un lado especial a esta película porque el director que es David Sandberg es un director super indie o sea el tipo lo que hacía era películas de YouTube hacía short films en YouTube con su esposa por un montón de tiempo y fue que Warner Brothers le dio una oportunidad para hacer una película que se llama Lights Out de Lights Out brincó a hacer Annabelle Creation que es la única buena de Annabelle y después le dieron Chazam eso por eso es que tuve elementos de horror porque al tipo le gusta jugar con el horror así que es verdad y me gusta porque hay muchos efectos prácticos que tú ni te das cuenta en esta película por ejemplo para dar un ejemplo con esto acabo la parte con dos super más está volando el Chazam está volando en el mall porque está escapándose de Doctor whatever a mí no se vio el nombre del tipo sí exacto porque él está como que volando y tratando de escaparse y qué sé yo que está como que volando pero tambaleándose eso lo hizo porque él tenía cuatro personas en bodysuit verde completo aguantando a Zachary Levi y caminando y así aguantándolo y elevando y caminándolo por todo el mall lo borraron y por eso es que tú ves a Chazam volando un efecto práctico que obviamente si lo hubieras hecho con un estudio tú hubieras estado meses en sacar un Chazam volando en un mall pero este tipo dijo nada búscame cuatro aquí ponle un sub verde y que estén levantando Zachary Levi y por ahí un jato y yo lo mojo después en After Effects eso está súper ingenioso de parte del tipo por eso como que me tripea que el tipo es bien práctico a la hora de hacer sus películas y fíjate aún así el cliffhanger de la película el after credit de la película te enseña un enemigo también peligroso de Chazam y eso me gustó y la gente se quedó como ¿quién es ese? haces que la gente te busque eso sí me gustó porque te hace que mira te busque mira quién diablos en este espérate y entonces ahí tú lees y también te enteras que Chazam no era de Bixi al principio Chazam era de otra compañía y Chazam la gente cuando mira esto por eso es que es bueno como tú sabes llevar un personal que no es muy conocido en la película si tú buscas la gente cuando ese after credit empieza a buscarle ese villano adiós este es uno de los enemigos más peligrosos de él entonces ahí mismo te enteras que Chazam no es se llama Chazam la película se llama Chazam para evitar problemas con Captain pues en si él se llama Captain Marvel ese es el nombre original de él Captain Marvel y él es de otra compañía él era de otra compañía antes de que DC lo comprara eso es lo bonito cuando tú sabes llevar las cosas y la película llamó la atención y sé que hubo gente te digo que me preguntaba mira este brother créeme que por lo menos como el director llevó y la producción llevó en la película por eso es que te digo a mí me gustó esa película ahora vamos a Birds of Prey Birds of Prey del 2020 ahí fue el de Baclay es el de Baclay perdón perdón era un bajón que yo entendí el porqué pues es un grupo de verdad y sin quitarle crédito un grupo de féminas la cual tiene sus 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 poderes y situación igual me creo que era el más Black Panther Black Mask de verdad no no me no me tomó la me llamó mucho la atención qué opinaron ustedes de esta película Alejandro quiero escuchar a Alejandro primero es curioso porque esa fue de las últimas películas que yo vi antes que nos encerráramos todo por una pandemia era esa y Sonic fue las últimas que yo vi antes sí básicamente no Sonic 1 no fue la justicia de Sonic sí exacto yo la apoyé en los cines esta película hermano hubiera estado cool esa es la chavienda hubiera estado cool porque a mí me gusta Birds of Prey te voy a ayudar te voy a ayudar mira si está tan cool sorry para Femina no estoy tirándole es lo que presentan tranquilo 84 millones domésticos 121 millones un total de 200 técnicamente no llegó no llegó ni a 300 pero técnicamente pregunta no te dice cuánto costó la película en producción ahí lo dice 84 lo dice ahí mismo ah bueno pues perdón esa es la cosa yo siento que si la pandemia no hubiera estado hubiera hecho un poquito más de chavo dándote claro porque acuérdate que salió un mes antes que nos enseñaran a todos nosotros o un como tres semanas antes una cosa así algo así mucho tiempo o sea yo creo que pudo haber 300 pudo haberlo hecho bueno va a ser hablarlo con justicia sobrepasó el costo sobrepasó el costo de producción o sea hizo el doble por lo menos para el profe tienes que hacer el triple casi el triple exacto pero si lo hubiesen dejado un mes más hacerlo yo siento lo mismo pero yo creo que ahí no estaban cayendo simultáneamente en el no eso no existía no papi no papi no 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 eso no existía empezó la pandemia existía pero no estaban con esa idea con esa correcto con el primero no fue el mismo no 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 espérate ellas fueron antes de la pandemia exacto justo antes justo antes ellas fueron ellos fueron antes de sonic y antes de la pandemia exacto el problema ok te voy a decir esto el problema de esta película es que Breath of Prey como yo la conozco es Huntress y Canary con Bárbara eso es el Breath of Prey original cuando tú me mercadeas una bad girl que parece una booty cuando bad girl esa bad girl se supone que sea una asesina muda que es más peligrosa hasta que el mismo Batman y cuando la ponen en pantalla así como el que sabe de cómic uno como entonces me haces en vez creo que hasta llegó un tiempo que se tituló Harley Quinn de Breath of Prey si una semana después le cambiaron el título porque sabían que no estaban mercadeando en la película sabe entonces quisiste hacerlo como quien dice me quisiste hacer una película cogiste Harley Quinn para hacer una película y le añadiste a este grupo famosísimo de cómics que se llama Burn of Prey para hacer esto como caramba no no es la idea que por lo menos los cómic fans tenían tripió y te digo vendió aquí Margot Robbie yo le voy a dar todos sus honores la película vendió por Margot Robbie solamente yo voy a decirlo así porque en verdad yo no ve créeme yo la vi después en HBO Max en verdad no pude verla en el cine pero caramba no es y la vi después años después un año después no es lo que yo pensaba que podía ser tenía mucho más potencia porque Black Mask mira te voy a decir algo Black Mask es un villano súper peligroso y tiene esa Joker está Penguin está Black Mask es un villano súper peligroso y como Iwan McGregor lo hizo aquí lo hizo de diferentes de esta manera no acostumbrado como yo lo veo hablando de villanos que no saben utilizar vamos a hablar de Wonder Woman 84 yo no sé qué le pasa aumenta a villanos que no saben utilizar dos villanos hasta Wonder Woman 84 ya vimos que desde Shazam fue 300 Birds of Prey fue 200 Wonder Woman 84 post pandemia empezando ya esta era la era de pandemia y todavía estábamos en pandemia con la película para ser justo exacto ese budget para decir 200 millones obligados hay que hay que ser justo estábamos en pandemia todavía los cines no básicamente si dejaba entrar casi la mitad de la sala era justo y por eso es que tuvieron que compartir en streaming hay que vamos a pasar para ser bien justo hay que hay que dar esos datos en Wonder Woman 84 esta película fue un budget de 200 millones y no llegó a 169 millones estaba complicado estaba complicado con esto de la pandemia y las limitaciones del cine a mí a mí quizás sí se complicó con eso un poco pero el mero hecho del villano yo te doy lo que tú desees que es lo más que tú desees ella quería a Steve a Steve no entonces tú me dices que tú te acostaste con un tipo que no era Steve eso fue rarísimo que yo estaba viendo rarísimo la rarísimo la idea del villano mejor te hubieras quedado con Chita un problema químico ella se inyectó para ser más fuerte porque ella estaba idolatrando se pareció un poquito a Electro con Spider-Man eso mismo y esa historia me gustó pero aquí no la supieron utilizar al máximo que ella utilizó el el ¿cómo se llama? ah se me olvidó la bandana la bandana de ella el el sur de águila en oro caballo caballo ese sur yo lo vi la primera vez que yo lo vi fue en una historia de Superman que se llamaba nuestros mundos en guerra era con Imperex creo que era el villano se llamaba y en verdad dibujaba una portada de ella brutal fue donde primera vez vi esa armadura y esa armadura es súper poderosa y en la película fue como si nada la mierda si ella la desplumó ella dijo así vamos en raspazo la desplumó le quitó la malo pero ¿qué opinas de esta película? pues yo le yo le fui suave cuando la vi pero después como que pensándolo como un año después yo dije como que esta película no es tan buena como la primera me gusta la idea del villano la idea de cualquier deseo se te puede cumplir a costo de algo esta idea de que todo esto realmente son mentiras porque no es realmente la realidad jugando con esas posiciones sí pero la cosa fue Paris Jenkins se hubiera comprometido con hacerlo con Chita o haberlo hecho con el tipo pero no ambas Chita yo prefiero Chita nada más pero entonces si vas a ver el tipo lo que sí me gustó es la resolución del conflicto yo sé que a mucha gente no le gustó que el conflicto fuera básicamente ella da básicamente un monólogo el tipo le da una catarsis de su hijo y después se va pero a mí me tripió la razón por qué me tripió volvemos a BBS es porque temáticamente esta idea de que una una un deseo no es un deseo no no es la realidad de uno realmente es una mentira mientras estaban usando la canción del intro de BBS que es cuando él está hablando de A Beautiful Lie lo consideré magistral en un nivel como que increíble en cuestión de lo que significa el DCU y cómo utilizan las temáticas de la de los scores de sus películas pero aparte de eso la granja de la película no me tripea realmente está fine está fine pero realmente no hubieran comprometido a un villano no en los dos y hubiera preferido Chita también definitivamente preguntas que les hago hubiesen preferido que Maxwell hubiese sido mejor como en los cómics que él es él es telépata él es como un Charles Xavier y hubiese introducido para otras películas o sea es como te hago un cambio y mira y Chita lo hubiese puesto o no sé le hubiese dado más participación ella ya transformada también me introduciste la piedra de los sueños que es un artefacto bien fuerte en DC y no sé si se va a utilizar ahora en los cómics en Beastworld un crossover que tienen los Teen Titans ahora te digo hubiese preferido Maxwell Lord un cambio y Chita como villana y una buena pelea entre ellas dos es que no sé hermano no sé qué le pasó para Dick Jenkins yo creo que ahí también tuvo problemas en Disney por lo de Road Squadron que ella hiciera esa pérdida tan grande millonaria y dijo papi yo no te voy a dar a ti siendo sueltas de creatividad cuando hiciste esa porquería de Wonder Woman y se molestó y dijo no voy a hacer nada no ha hecho nada todavía no ha hecho nada sí sé que hubo unos discursos no estoy tirándole eso es lo que yo pienso que pasó no estoy diciendo pero a ella no le dieron la creatividad y punto ahí se quedó eso muchas cosas estamos un poquito pero vamos a avanzar esa Snyder Cut perfecto el mío es el mejor el mejor mejor para mí es un masterpiece para mí es un masterpiece yo se las regalo al que está en la esquina me las regalen yo las regalo para adelante no mira es sencillo ya sé que habíamos hablado de Joss Whedon pero es sencillo la extensión que dio él aquí y los cortes me gustó me gustó no voy a decir más nada se siente como Alejandro se siente como una épica esto le da vindicación a Zack Snyder con todo lo que él estaba haciendo todas las críticas que él tuvo aquí se manifiesta y todo el mundo ahora está diablo si es verdad Zack Snyder tenía un plan tenía un jazo es que le hubiera matado el break al pobre hombre que hiciera su freaking trilogía ahí está la trilogía está bien lograda está bien hecha me gusta porque es que se siente como una épica se siente que estás viendo un junte de héroes con una historia coherente una historia que toma su tiempo en desarrollarse que es larga exageradamente claro que lo es pero pues le dieron rienda suelta para que el tipo hiciera lo que le salió del culo y quiero ser una épica una cosa que es estilo no digo que es Lord of the Rings pero estilo Lord of the Rings se siente así me gustan todos los capítulos me gusta que lo dividió en capítulos me gustan todas las decisiones creativas que él tuvo aquí me gustaron mucho mejor que como estuvieron en la de Joss Whedon todo toma su tiempo todos los personajes tienen su momento desarrollan a Cyborg específicamente de una forma espectacular mejor que como ya hizo en Joss Whedon tú entiendes por qué él tiene esta frustración con su padre y por qué él tiene ese como que cierto antagonismo con el papá este tú entiendes por qué Bruce Wayne tiene que unir a toda esta gente por los miedos que él tiene el nightmare sequence que hay después está fantástico este todo esto loco hasta cuando sale de nuevo Superman ese momento bien nice que él tiene cuando él pelea pelean todos con Steppenwolf cuando ves a Darkseid cuando ves a Doomsday y ves a Doomsday este digo Doomsday no pero Darkseid cuando ves a Darkseid 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 en su flashback y Darkseid cuando se abre el portal ahí cuando si tú fueras Mortal Kombat 1 van a pelearse ahí qué sé yo que súper está brutal fenomenal fenomenal me encantó toda esa fricking película lo he visto como tres veces me encanta me encanta ¿por qué no te gusta porque es muy larga o hay algo más que no te gusta? no 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 es que sea muy larga yo entiendo que él arregló unos vacíos que había en la de Josh Whedon y unas explicaciones no me gusta el slow motion basura el slow motion que la cara eso es amante ese slow motion no me gusta que cuando el buen a cada rato tenga que salir con una canción o sea yo creo que va a cagar y le pone la canción también para empujar sabes esa es otra yo entiendo o sea la película de Josh Whedon me explicó lo que me tenía que explicar no me tenía que extender como básicamente esto no es una película esto es una serie de televisión hecha película pues duró cuatro horas ok una película dura cuatro esto es una serie de televisión lo que vimos en verdad obviamente en streaming pues esto fue sobre en streaming no sé si él llegó una semana a ponerla en sí etcétera yo entiendo yo entiendo aquí vuelvo y te digo él tuvo que explicar todo de cantazo en esta película de cuatro horas porque él no supo explicar en las otras dos o especialmente la de Man of Steel lo que él quería le doy crédito en algo su dinero gastó 70 millones de más yo digo claro claro le permitió mira esto mira esto estratégicamente esta es una pandemia tienes a todo el mundo sentado en las casas que mejor momento igual el brodio está bien yo la vi yo no estoy nadie está tirando nada en unos en unos entonces si Dice era tan imponente al principio al principio de la película menos barata estés casi muerto entonces que va a hacer Jostily darle una puñada y vámonos pero eran dioses que estaban peleando contra él no todos eran dioses no todos eran dioses había uno que otro había uno que otro que eran dioses papi estaba Zeus yo entiendo que estaba Zeus pero se supone que Darkseid sea más fuerte que Zeus ok pero un Darkseid joven acuérdate porque ese era Darkseid papá se llama Uxas creo que era sí no pero ya en ese momento ya era Darkseid Uxas si hubiesen dicho Uxas yo te la doy como puede estar en ese proceso para ser el rey de Apocalipsis pero entonces de repente entonces estás en la tierra sabes que se cayeron estos artefactos y tú no te acuerdas milagrosamente que eso no estaba ahí como como bro la hierba que te dieron fue tan y tan buena que se te hizo olvidar todo tú sabes es que te digo vuelvo y te digo hubo unas cosas que sí arregló Stephen Bull fue muy bien hecho eso yo no se lo quito pero lo que es ser héroe ahí lo dañó lo que sí hay mucha gente que habla y elogian es la parte de Barry Allen con Flash cuando él descubre lo de Speedfall y puede viajar por el tiempo que yo encuentro que yo encuentro ok quedó chévere se me pareció a Superman en 1978 cuando empezó a dar vuelta a la Tierra a la Tierra exacto no esa fue la primera papi y la segunda la segunda ya era contra SOTY y los otros dos pero la cosa es esta entonces Barry Allen de repente descubrí esto de la nada ponía ese parecido como Billy Dark Side muy temprano pero a cada cual tú sabes puedo ser la minoría pero tranquilo tú sabes la que tú querías te voy a dejar la hora permitir ok vamos a ok vamos a ver la película SOTY ¿cuándo fue? el 17 2016 2016.2 la misma versión la misma cosa pero con un tipo que se llama James Gunn chistes estúpidos ah espérate un villano super overpower pero espérate las críticas no eran así ni era la primera espérate pero así no eran las críticas de la primera y el gol lo hace bravo bravo que caramba es esto chicos por eso que a veces la fanática es hipócrita eso depende quién la dirija y quién la haga lamentablemente esto es así porque un Starro es un nivel Justin Leak entonces no 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 y como me le ganan Starro con un chalet de ratosito espérate espérate y tengo y tengo mandibulín tengo mandibulín soy mandibulín por si acaso mi gente que estupidez es esta pero esta todo el mundo bravo bravo eso es eso es esto es lo mismo lo único que hiciste fue añadirte el personaje que James no te quería introducir Peacemaker me mataste también me mataste básicamente al arma de Suicide Squad en la película es como chico yo te entiendo y yo entiendo y por si acaso hubo yo no sé si es verdad o no pero yo había leído que hasta Harley Quinn se iba a picar en esa película que la iban a matar pero era tan y tan por ser tan y tan famosa le perdonaron esa eso sí yo escuché vuelvo y te digo muy bien hizo dinero tuvo buena crítica no hizo dinero acuérdate porque eso fue en pandemia bueno sí pero en cuestión de crítica fue buena no hizo tanto dinero mira 55 millones pero es verdad lo que él dice que fue con crítica perdón con pandemia pero tuvo buena crítica pero fue lo mismo 55 sí sí fue un boche eso sí fue un poquito más gore sí sí pues R obviamente sí sí y tú Alejandro al ser R ahí yo sé que la gente olvídate sí sí súper loco exacto es como si le hubiesen dado la pastillita azul a mí a mí me atrevió yo si voy a comprar las dos tocar mi dirka de las dos me gusta un poquito más esta me gusta palma esta me gusta Wizo es que me gusta Wizo fue un tripeo lo que fue King Shark fue un tripeo la cosa es por lo menos en comparación a la 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 el problema es que la la historia está bien coherente porque brinca todo no es culpa de David Aver eso es culpa del estudio le dejó hacer una historia coherente a James Gunn por ende él termina siendo una película que por lo menos está mejor construida y se entiende bien lo que está pasando sí que sale Starro y obviamente está en overpower esa gente no puede contra Starro pero tengo que admitir que fue funny como que salió Starro de la nada es como que tenía que pelear contra Starro y la forma que le ganan es estúpida pero fue funny a mí a mí lo que me sorprendió fue lo de Peacemaker matando a a Rick Flagg brother yo para la mía ahí yo quería irme del cine literal yo me quería ir del cine y yo espérate yo pagué taquilla porque Amanda Waller dijo que eso no me gustó pero me gustó que Amanda Waller es más HP está un poquito más HP como pues como están los paquines que ella no quiere me tomaron pero es que bueno porque en esto vamos a hablar porque Peacemaker tiene que ver con esta parte él no está perdona que empiece Alejandro tú ibas a decir algo más no me gustó como que el intro cuando tenía el otro grupo de Sueces que todos se mueren hay un elemento que está me gusta cuando hacen las transiciones como si fueran capítulos que usa como que el escenario de él para hacer el texto como que si eran árboles o si era la tierra él ponía el texto ahí parecía básicamente un cómic eso me tripió es correcto un poquito la estructura eso me tripió pero pues sí este es fun es como que era era lo que tú esperabas de James Gunn haciendo lo que ellos lo que Warner Bros. realmente quería originalmente con Suicide Squad 2016 que era ¿por qué no haces una película como si fuera Guardians of the Galaxy? pues ahora cogiste el tipo de Guardians of the Galaxy hiciste Suicide Squad con el tipo de Guardians of the Galaxy y tuviste exactamente lo que quería un Guardians of the Galaxy al extremo y no había un Galaxy al extremo super al extremo exacto pero ya es verdad pero la cosa es esa es como si fuera un copy-paste de la original pero pues sin nadie meterse sí es verdad ahora vamos a estar hablando rapidito de Peacemaker Peacemaker aunque no es una película es una serie directa para ¿verdad? para streaming no quedó nada es para adulto obviamente quedó bien quedó buena ahí yo no te puedo tirar este comentario sobre Peacemaker y lo voy a tirar sobre también la cadena esta fue la prueba de fuego de HBO Max ok pienso que esto fue obviamente todavía estábamos en pandemia pero pienso que esto fue una prueba super grande para HBO Max para ese tipo de streaming con esta serie y le salió muy muy bien créeme porque hizo que los críticos las páginas de cómics o de verdad de cultura pop hablaran de esta serie a mí me gustó me gustó pusieron pusieron en el mapa HBO una serie que nadie esperaba nada hizo muy buen trabajo y es el problema que yo tengo con secret invention secret invention así que tú no supieras quién es quién cuál es cuál y la única manera que tú tenías que dispararle este es por esto algo así pero Peacemaker supo hacer un mejor secret invention que Disney hacer un secret invention tú sabes lo que pasa es que secret invention cuando tú no tienes a los cuatro fantas cuando es una historia de Skrull que tienes a los cuatro que sin los cuatro fantásticos tú no podías hacer nada de eso más entonces tú te enteras que la película de Captain Marvel secret invention iba a ser la secret invention iba a ser Captain Marvel 2 y eso creo que sí creo que fue un escritor un director o un productor dijo algo de eso lo que hicieron en esa serie era lo que nosotros íbamos a hacer en la película o sea él no no era pues lo que pasó pero sí no sé yo te voy a decir algo la serie para mí el éxito de la serie fue la dinámica del grupo del cast que ellos cogieron el cast o sea que gigante bro Amanda Waller tenía a la hija trabajando con él que uno de los que trabaja con él es un bro no voy a seguir choteando la película no chotea porque si el que no la haya visto entonces eso la esposa estaba trabajando ahí antes de eso no eran esposos pero estaba trabajando ahí pero estuvo buena a mí me gustó Peacemaker vigilante ¿qué opinaron de vigilante? Alejandro ¿tú conocías quién era vigilante? pues yo te voy a hacer un esto yo no lo conocía recuerda que hay muchos personajes de DC viejos y el águila yo nunca yo nunca vi la serie como que cuando salió yo estaba en un par de páginas como que hablaban de la serie y me invitaban y me decían no no la he visto ya la veo pronto no te preocupes te veo pronto es que han pasado que un año y medio casi dos no la he visto todavía yo te voy a decir algo es que la serie la serie es como dice el Casey es jocosa pero a la misma vez te llevaba unos puntos bien serios y te sabían obviamente el elenco era la química del elenco era tan y tan buena que cualquier cosa que pasaba te dejaban tú te dejabas hasta te relacionabas con ellos en cierta parte y eso fue lo que me gustó me sorprendió la actuación de John Cena o sea hello hubo unas escenas que yo ver y a John Cena ver eso o sea en verdad aquí él se probó que él es un actor de acción comedia y ahí se probó también que él tenía problemas ya por lo de la muerte de de Flagg acuérdate ya él también estaba pasando por él estaba descubriendo que era ser un héroe sí sabes por eso también hay una escena que da risa y pero es verdad cuando el viejito le dice ah tú no tienes una galería de guillanos yo perdóname ellos todos son unos irresponsables yo los mato ¿sabes por qué? porque todos están diez pies bajo tierra esas cositas obviamente ahí es la polémica del anti-hero con el héroe ya vieron mi gente concluimos con esta parte se está poniendo bueno esto es el DCU ya sabemos qué pasó con estas películas últimamente así que ya pendiente a la cuarta y última parte así que gracias a los muchachos que estuvieron conmigo en esta parte también así que nada nos esperamos que desgrafe como siempre peace